Gracias, compañeros presidentes de la Comisión Especial de esta nueva ley electoral, Mario Segura. Damos por recibido aquí en Secretaría ya el dictamen de la nueva ley electoral. Se le estaría turnando a los diferentes jefes de bancada, que también sé que los compañeros que integran la Comisión han compartido con sus miembros de la bancada, pero desde la Secretaría también estaríamos enviando el dictamen a los jefes de bancada, miembros de la directiva, y así los compañeros diputados del Congreso tener ya desde hoy el dictamen para que lo puedan ir estudiando. También mencionar, por instrucciones del presidente Oliva, se estaría convocando y se convoca sesión para este próximo miércoles 9 de septiembre a las 9 de la mañana, para empezar con este tema de discusión y que el Pleno conozca la nueva ley electoral. Así que ya estaría en agenda, por instrucciones del presidente Oliva, este próximo miércoles 9 de la mañana, sesión de Pleno virtual del Congreso Nacional con este tema en la agenda legislativa, que sería la discusión o lectura de la nueva ley electoral. Así que estamos ya convocados todos, compañeros diputados, miércoles a las 9. E igual los técnicos, los asesores de los partidos que nos han acompañado, pueden acompañar a la comisión de dictamen para poder ampliar las explicaciones y algunas consultas que puedan surgir en el Pleno. Así que, compañeros seguros, podría convocar a los técnicos que los han venido acompañando y así poder ilustrar algunas dudas y algunas interrogantes que saldrán en el Pleno. posiblemente ya en su último debate, como es una ley extensa y tenemos también el compromiso desde el Congreso de poderla aprobar en los próximos días, se estaría buscando el mecanismo de aprobar por capítulo o por título. Ya los asesores nos han pasado el número de capítulos y títulos que tiene la ley y así podríamos avanzar en un paso más acelerado con la aprobación de la ley, aprobándola por capítulo o por título, para que tengamos conocimiento que ese sería el mecanismo de aprobación de la ley y que arrancamos el próximo miércoles. Así que la damos por recibida y nos miramos el miércoles ya en la agenda legislativa con este tema de la nueva ley electoral. Gracias.